Bueno, ¿quieren hablar del Monterrey? Bueno, hablemos del Monterrey. Aunque tenemos reacciones también de Siboldi, por si acaso son muy interesantes las reacciones de Siboldi. Trallados viajó a Miami para enfrentar al Inter de Martino. Declaró Martino este fin de semana que el martes, o sea mañana, determinará si Messi jugará el partido, pues no arriesgará a nadie. Probabilidades de ganar la ida. Inter-Miami 48, Monterrey 26, empate 26 por ciento. Se me hace muy generoso para el Inter-Miami. Se te hace muy alta. Muy generoso, sí. El global yo sí veo ligero favorito a Monterrey. Me imagino que querrán que juegue Messi, sobre todo el de vuelta. Aunque normalmente dirías que no jueguen sus mejores futbolistas, hay un atractivo especial obviamente con Messi en Monterrey. Si Messi está listo, va a jugar. José Ramón, el que va a decidir si juega o no juega, no es Martino. Es Messi. Messi va a decidir si juega Messi o no juega Messi. Pero no Martino. No Martino a jugar los partidos. Messi decide. Realmente es uno el Miami sin Messi que juega otro. O sea, si juega Messi, cuidado, porque es el jugador al que todo el mundo le da la pelota, el que sabe desequilibrar, el que tiene gol. O sea, es una diferencia abismal con Messi y sin Messi. No es que no juegue Messi y bueno, ahí ponen a otro. No, no, no. Es que bajar rotundamente. Yo creo que Messi va al partido de ida y dependiendo de las circunstancias de ese marcador, lo van a utilizar en la vuelta. Yo creo que el nivel del mar le viene bien, todo lo que puedes generar allí. De Monterrey no viaja Estefan Medina, que es una baja. Yo creo que el Monterrey tiene que llevársela con mucha calma en el primer partido. Orden táctico, no arriesgar. Claro que buscar eventualmente jugadas a profundidad por los costados, en fin. Pero yo creo que el Monterrey tendría que buscar, sobre todo, traer el partido de vuelta. Meter un gol, claro, claro, por supuesto. Ahora, ¿qué? Porque no recibe el visitante. Ojalá venga, ¿no? Ojalá venga, sería la primera vez que juega un partido oficial Messi en México. En Monterrey. Sí, bueno, pero y solamente, sí. En México ha jugado amistosos. Sí, o sea, oficial ninguno. Los amigos de no sé qué han jugado en el estadio olímpico jugó. Y la verdad, ojalá, ojalá que tenga, la gente que pueda verlo tenga ese privilegio. Ojalá que venga bien físicamente él. Bueno, es lo que hay, José Ramón, no va a haber más. Messi, lo que, es lo que hay. Bueno, lo que hay, la edad le está pesando a Messi. No, claro. Y las lesiones le pesan, lógico. Ya no es el Messi de Barcelona, ni mucho menos. Pero es un privilegio ver a Messi. Ojalá que pueda venir. Por supuesto, es un privilegio ver a Messi. Y coincido plenamente, hay una diferencia abismal entre el Inter-Miami sin Messi y con Messi. Sí, tan es así que cuando llegó a la MLS, Messi era el último lugar de la MLS. Y quedaron campeones de la Leeds Cup con Messi. Esa es la diferencia, cuando juega y cuando no juega. Entonces, ojalá que pueda estar en condiciones de jugar. Yo se veo avanzando en el Inter-Miami. ¿Sí? ¿En serio? ¿Avanzando? Sí. Sobre el Monterrey. A mí me parece muy interesante esto porque normalmente, como dice Javier, pensarías de visitante, maneja el partido, espéralo, ve midiendo al adversario. Un empate es muy bueno, sobre todo si es con goles. Pero en este caso yo creo que no es tan claro el asunto. Yo creo que desde la ida tienes que entender que el otro equipo juega muy mal en sector defensivo. No le puedes ceder la iniciativa porque ahí sí, si el balón es del Inter-Miami y va a ser el balón de Messi si juega Suárez y compañía, Jordi Alba incorporándose, entonces le estás dando la mitad del camino recorrido ahí. Tienes que incluso en Miami hacerlo jugar en donde peor juega, en su sector defensivo. Normalmente el Inter-Miami tiene la pelota en su poder porque juega en casa. Sí, es difícil. Porque no se la pueden quitar a otros equipos. ¿Monterrey no debería aspirar a voy a tener la iniciativa y te voy a jugar en tu cancha? Yo sobre todo creo que tendría que priorizar el estar bien parado. Eso no quiere decir no atacar, ni quiere decir no atreverse a la tenencia. Pero sí ceder la iniciativa. No, es que no sé si aún no queriendo la iniciativa lo que tiene el Inter en casa es tener el balón. Yo no he visto al Tano con un esquema defensivo en ningún partido. Me parece que el problema del Tano pasa cuando ya no tiene la solución en las correcciones. En los cambios. Sí, pero realmente creo que no ha definido muy bien su defensa, si Sebastián Vega, si Moreno, si Medina, si Guzmán. Como que ha movido mucho el sector defensivo. Pero después el trabajo de Gallardo, que ya no juega como lateral, ahora juega como volante extremo. Y de Maxi Rodríguez, creo que también es defensivo. Creo que con dos contenciones, el buen trabajo de los de fuera puede ser un buen esquema defensivo. Y después, como dice Roberto, atacar y buscar anotar goles de visitante. ¿Y por qué no pensamos en global? ¿Qué equipo está más fuerte ahora mismo? No, Monterrey. ¿Monterrey? Para mí, Monterrey. A nivel equipo debe de sacar 20 avances. Muy rodado a la Liga. ¿Por qué hay que darle un respeto excesivo a Messi? ¿Hay que darle mejores respetos? ¿Por qué es Messi? Simplemente. Si juega Messi es una cosa y si no juega Messi es otra. El mejor jugador que ha habido en el planeta Tierra. Pero si como equipo, no, no, para mí Pelé. Bueno, Messi, ¿está a la altura de Pelé? No, Pelé es mejor que Messi, para mí. Para mí, Messi y Pelé juntos. Ah, bueno, no, no, para mí Pelé. O Pelé y Messi juntos. Pero ya es otro tema. A lo que me refiero es de que si ahora mismo Monterrey, como equipo, es superior, pues tiene que mostrar esa superioridad y respetando lo que es la figura de Messi. Pero da la impresión de que hay celo para Messi. ¿Por qué? Porque tú sabes que va a ganar Miami. No, va a ganar Monterrey. Y espero y deseo que gane Monterrey de visitante. Siempre y cuando se apoye en su equipo. No que le tengan temor a Messi, no. Hay que respetarle, no hay que tener miedo. No, estoy de acuerdo contigo, Hugo. Como equipo, es mejor Monterrey que Miami. Vamos a hablar de la América. Si juega Diego Valdés, si juega Quiñones, si no juega este. Como equipo, es mejor Monterrey que Miami. O sea, Messi, no sé si es el mejor o no el mejor, pero Messi, con Messi es una cosa y sin Messi es otra. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. No, yo no digo que sea miedo. Sin Messi no tiene que hacer Miami con Monterrey. No tendría nada que hacer con Messi. No, yo creo que por lo que lo guardaron y teniendo en cuenta, yo creo que a Monterrey va a viajar y no va a jugar. O va a viajar eventualmente si es una situación extrema. Yo creo que lo van a tratar de colocar de arranque el juego del miércoles para marcar cierta pauta y que luego el Inter de Miami, con un marcador a favor, venga a tratar de hacer caer en ansiedad al Monterrey. Yo sigo muy pareja la serie, pero me inclino por el Monterrey. Es que sí ha habido mucha diferencia, o sea, el Inter era uno de los peores equipos de la MLS. Pero ha cambiado. Hasta que llegó Messi, claro, claro, llegó Suárez, llegó Busquets, Jordi Alba, inclusive los jugadores, los compañeros se motivan también, se motivan de jugar con estas figuras y desde luego con Messi. Cambiaron de portero, cambiaron de defensa. Pero yo sí creo, sí creo, hay que ver cuál es el resultado en el partido de ida, pero en el partido de vuelta. Tienen a un buen técnico, el Tata Martino. ¿Te parece la actualidad? Para el Miami, sí, claro. Messi le ordena cómo jugar. Ese es otro tema, pero yo sí veo muy favorito a Monterrey. Yo creo que el ejemplo más claro en la historia, no sé si coincidan, es la selección de Argentina en 86, con Maradona y sin Maradona. Sin Maradona era un equipo y la selección de Argentina, sinceramente, un buen equipo. De Qatar, con Messi y sin Messi. No, sin Messi no hubiera peleado nada. Ahora, las bajas de Monterrey, ¿cuáles bajas de Monterrey están confirmadas? Este es el asunto de Canales, ¿no? Este es el asunto de... Canales viajan, canales viajan. Sí, pero está todavía ahí la probabilidad, ¿no? Yo no veo al Monterrey que haya sido un equipo avasallado y llegando por... Y también están los estilos. Yo veo ligero favorito al Monterrey, muy ligero, sobre Miami. Pero creo que para el Inter Miami, los Tigres serán un adversario mucho más complicado, ya no digamos el América. Porque al Inter, el equipo que le quite la pelota, le puede hacer mucho daño por esa vulnerabilidad que mencionamos. Y el Monterrey es un equipo que ataca muy bien, pero no es de tener la pelota. Sus ataques son rápidos, frontales. No es de entretener el juego, de tener el balón para quitarte la pelota. Tampoco se defiende muy bien Monterrey. Te ataco rápido y tú elabora tu juego. No se defiende muy bien Monterrey. Entonces, el estilo del Monterrey, sí, le podría favorecer al Inter Miami. Muy determinante. O sea, si Malagón es importante para el América, Andrada ha tenido un semestre muy bueno. Es el mejor atraso de Monterrey, Andrada, el portero. Sí, de acuerdo. Bueno. Es un partido atractivo. Monterrey. Muy atractivo. Ya está. Claro. O sea, cuando se juega en Europa, en cualquier parte del mundo, partida de ida y vuelta, cuando juegas de lo cual la vuelta, tienes un factor. Lamartino también conoce muy bien, ¿no? Conoce muy bien de entornos, contextos, conoce lo que implica jugar en Monterrey y en ese estadio. No creo que conozca porque estaba en Argentina mucho tiempo. No, no, pero se da mi bien. Para mí, para mí. Se la pasaba ayer a Argentina. Las posibilidades, las probabilidades del Inter de Miami estarán basadas en el resultado del miércoles. En Monterrey no creo que el Inter de Miami pueda realmente competirle a los rayados. Independientemente del resultado global, sí veo que la chance del Inter está en la playa. No, hay que subestimarlo. Pero nadie está subestimando, o sea, en lo absoluto. Yo creo que nadie está subestimando en lo absoluto al Inter de Miami y más si va a jugar Messi, pero la realidad es que Monterrey hoy es un mejor equipo que el Inter de Miami. Ahora, el que Monterrey ya esté en el Mundial de Clubes. Bueno, ligeramente. El Inter no, siendo uno de los más atractivos del mundo ahorita. También. Por Messi. Sí. Ah, caray. Sí. Pero ¿qué estás insinuando? Monterrey ya está. Monterrey ya está. Está bien, pero ¿qué estás insinuando? Pues es que no es insinuar. Ya te lo dije yo, ¿qué va a pasar? Pero no me quieren hacer caso. No, 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 la CONCACAF quiere al Inter Miami. Pero perdón por mi ingenuidad. Si se abre un partido entre el Inter de Miami contra el campeón de la Libertadores. Si fuera así, aún en esas circunstancias y el campeón de la Champions, yo sí veo a Monterrey pasando por encima del Inter. Yo creo que todos estamos coincidiendo, pero ¿no va a ser fácil? Bueno, a ver, está esa circunstancia. Nada más les digo una cosa, es una referencia, los casinos no se equivocan. En la ida es notablemente favorito Inter de Miami. En la ida. Los números que veíamos ahorita, puede ser, sí. Ahí, en las apuestas. Sí. Bueno. Los casinos. Sí. O sea, ¿y qué saben de fútbol los casinos? ¿Qué saben de fútbol los casinos? Sí, se van. Tantos fríos. ¿Qué saben de ganar dinero? Saben de ganar dinero, pero... Ahí está, ahí está. Se equivocan un poco. Sí, creenles un poquito más. No, no, no.